7 Barbie captados en cámara y vistos en la vida real Sé que la mayoría de nosotros ha visto aunque sea alguna película de Barbie, o ha escuchado hablar de ella en alguna ocasión, pues esta se hizo muy famosa por todo el mundo, gracias a la famosa empresa Mattel, la cual la diseño y fue un éxito total en sus tiempos, que hasta el día de hoy ha marcado la vida de alguna niña, y si tienes hermanas es muy probable que ya hayas visto al menos una, esta fabulosa muñeca fue la envidia de todas las niñas de su época, vistiendo lo que quisiera y teniendo, todo lo que ella deseara, haciendo referencia a su icónica frase, tú puedes ser lo que quieras ser, y es por esto que hoy veremos 7 Barbies captados en cámara y vistos en la vida real. 1. Ahora tenemos a una madre de familia que en el cumpleaños número 6 de su pequeña hija, le regaló una muñeca Barbie, las cuales ella anhelaba desde hace mucho, pues todas las niñas de su salón tenían uno pero ella no, cuando la niña supo que su madre le había comprado una Barbie no pudo con la emoción, por lo que esta empezó a jugar al instante con la muñeca, la madre que también estuvo muy contenta con la reacción de su hija, decidió grabarla para recordar dicho momento, pero mientras la niña jugaba vemos como una de las muñecas Barbie mueve su cabeza muy rápidamente, asustando a la niña y a la madre que se encontraba grabando, tiempo después la madre quemó la muñeca y subió el video recomendando que ya nunca compren estas muñecas, dime si tú también las seguirías comprando. 2. Una joven a la cual le gustaban mucho las muñecas Barbie, le rogó a su madre que le comprara uno, por lo que ella accedió pues esta había sacado la mejor calificación en su examen, es entonces cuando la hija tiene la brillante idea de grabarse a sí misma mientras jugaba con la muñeca, dijo que lo había visto y que era muy popular al día de hoy grabarse y mostrar lo que tienes, por lo que la madre accedió, pero mientras esta se grababa muy emocionada jugando con su muñeca Barbie, vemos como esta empieza a moverse sola, es entonces cuando la niña aterrada grita y hace caer la cámara, dejándonos con la duda de si se trataría de Barbie en la vida real, o si esta tenía vida propia. 3. Ahora tenemos la historia de una madre de familia que se encontraba muy asustada, pues ella sabía que estaba pasando algo muy raro dentro de su casa, según ella todo esto comenzó a pasar desde que le compró una muñeca que había visto en una antigua tienda, a su hija, la compró porque le recordaba mucho a su pequeña hija, pero cuando esta llegó a casa empezó a sentirse observada como si alguien la estuviera viendo todo el tiempo, ya cansada esta puso una cámara de vigilancia para saber de una, ves por todas que es lo que pasaba, lo que encontró dentro de la grabación la aterro aún más de lo que ya estaba, se pudo ver a la muñeca moviéndose sola, como si esta estuviera poseída. Música Número 4 Un joven al cual le gustaba mucho el terror y las cosas paranormales, decidió hacer el viaje de su vida, este se fue a un museo el cual era muy famoso ya que este almacenaba muchas muñecas y muñecos que la gente dejaba o donaba, este muy emocionado llevó su cámara y empezó a grabar, a primera vista el joven no notó nada raro, estaba muy emocionando que no le dio mucha importancia al video, pero al llegar a su casa este se percató de que pudo grabar a un muñeca moviéndose, por lo que se quedó. Música Muy asombrando por lo que había logrado grabar. Música Número 5 Ahora tenemos un video muy corto que nos muestra como un sujeto empezó a grabar a una de las muñecas que pensamos se trataría de su hija, este explica que tenía un mal presentimiento sobre esta muñeca pues cuando se le acercaba sentía una vibra muy escalofriante, lo que nunca pasaba con los demás juguetes. Cuando este empezó a grabar nos damos con la sorpresa de que la muñeca movía sus ojos como si estos tuvieran vida propia, incluso la podemos ver cerrando un ojo. Música Número 6 Un hecho muy escalofriante que le sucedió a unas estudiantes en Estados Unidos, dejó impactado a muchas personas en las redes, pues unas chicas las cuales se encontraban jugando con los vasos de su casa, cuando nos percatamos que justo arriba de donde encontraba su TV, se puede apreciar un muñeco moviéndose a libertada, como si este estuviera vivo. Número 7 Por último tenemos una grabación, que según el autor lo grabó, ya que en una ocasión cuando compró un pequeño muñeco, esta vio como se movía, por lo que quedó traumada por lo que había visto, es entonces cuando pensó que estaba loca o que empezaba a imaginar cosas, por lo que ella decidió grabarlo para comprobar si este estaba en lo cierto. Lo que encontró fue incluso más aterrador que cualquier película de terror. Música Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.